Marvel se destapó sobre la renuncia de Daniel Quintero, le quitaron el tumor a Medellín. La cantante Marvel reaccionó a la inesperada renuncia de Daniel Quintero Calle a la alcaldía de Medellín para participar en política a favor de Juan Carlos Upegui. La artista escribió en sus redes sociales, le quitaron el tumor a Medellín, ahora sí medallo. Ella ha mostrado públicamente sus malestares con el exmandatario y él también. Ambos han cruzado picantes mensajes en Twitter. En un episodio del 30 de junio de 2022, Marvel preguntó, ¿Este artefacto mal hecho todavía es alcalde? Quintero respondió, si Petro se le midió a reunirse con Uribe, yo soy capaz de ir a un concierto de Marvel. Él soltó las riendas de la administración distrital el 30 de septiembre y quedaron en manos de Óscar Hurtado, quien manejó las finanzas en los últimos años. El presidente Gustavo Petro deberá nombrar su reemplazo. Tienen tres opciones sobre la mesa. En la terna presentada por independientes al gobierno nacional figuran el general retirado José Gerardo Acevedo, secretario de Seguridad, Juan David Duque, secretario privado y Hurtado.